Gracias a la vida, gracias al amor, gracias a mi Dios, gracias yo doy, lo tengo todo, te tengo a ti, gracias por existir, gracias por estar en mi, gracias yo doy, gracias te doy, mi gran amor. Eres mi luna, eres mi sol y mis noches de pasión, eres mi paz, eres mi guerra, lo más importante de esta tierra. Gracias a la vida, gracias al amor, gracias a mi Dios, gracias yo doy, eres mi presea, que sin quererlo a veces, me asalta el miedo de perderte, mi gran amor, tengo que ser fuerte y hacer que lo nuestro traspase a la muerte. Eres mi luna, eres mi sol y mis noches de pasión, eres mi paz, eres mi guerra, lo más importante de esta tierra. Eres mi luna, eres mi sol y mis noches de pasión, eres mi paz, eres mi paz, eres mi paz, eres mi guerra, lo más importante de esta tierra.